Volkia te quiere a ti en un nuevo Kia y hoy es el momento durante el Cambia Maratón. Cambia tu carro viejo por un Kia nuevo y recibe $2,000 de Kia Motors. Cambia y arrienda este nuevo 2014 Kia Optima LX por solo $199 por mes con crédito aprobado. Así que ¿qué esperas? Cambia tu carro viejo por un Kia nuevo y haz tus sueños Kia de realidad. Obten más dinero por tu cambio en el Cambia Maratón de Volkia en la milla de autos de National City. Gracias por ver el video.